Para dar información sobre la persona que fue encontrada, ahogada, en la tarde de ayer, en la playa de Lombín, con María Picard, se trata de nombrado Brian Emilio Martínez Méndez, de 21 años, el cual residía en Navarrete, pero hace unos días que vino aquí a la ciudad de Puerto Plata, específicamente al sector de Villa Pobreza, donde un hermano, y el mismo dejó, antes de ir a esos rededores de la playa de Lombín, dejó todo su documento en la cartera, más la suma de 3 mil pesos en efectivo, y los cuales vinieron a la dirección regional norte a poner la denuncia de que el mismo se encontraba desaparecido. En el lugar de los hechos, se presentó un representante del Ministerio Público, como es la fiscal licenciada, Hilda Patrizia Lagombra, así como la médica legítima, Duester Rosario, y justificaron el mismo, murió por la física de la comisión, ahogado.